Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos está acompañando Alonso de MiPronósticoDeportivo.com que nos estará brindando su análisis y apuesta recomendada para otro de los primeros juegos de la temporada de la NFL. Este será entre los New England Patriots y los Miami Dolphins que se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre en el Sun Life Stadium. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Dax? Un gusto estar por acá. Gracias Alonso. Alonso, sin duda estaremos viendo un encuentro bastante interesante. Y por más extraño que pueda parecer, los Patriots siempre han tenido dificultades para ganarle a los Dolphins. Y este año parece que no será diferente. New England dejó ir a Logan Mankins por un ala cerrada y un draft pick de la siguiente temporada. Y Tom Brady fue bastante claro que la movida no le gustó para nada. Y hay que sumarle a esto que el hecho de que nadie sabe si Rob Gronkowski jugará o no para este primer juego de la temporada, ya que el entrenador Bill Belichick no ha querido informar al público sobre estatus de su jugador. Por su parte, los Dolphins vienen con un equipo joven, pero que ya tienen más experiencia jugando juntos. Y necesitan mejorar y llegar a los playoffs este año si Joe Philbin desea continuar con su trabajo como entrenador en jefe. Así que viendo todo esto, Alonso, ¿qué nos esperará para este encuentro y cuál apuesta nos recomendarás? Definitivamente a los New England Patriots les ha costado muchísimo sus últimas visitas a Miami. A pesar de que tienen un saldo positivo, la temporada anterior cayeron derrotados a manos de los Dolphins. Sin embargo, sigue manteniendo la hegemonía dentro de la división este de la conferencia americana. Bien, usted mencionaba que no sabemos realmente el estatus de Rob Gronkowski. Sin embargo, ya para este año se espera que Tom Brady tenga muchísima más sincronía con lo que fueron sus receptores novatos del año anterior. Y por supuesto, la nueva adquisición de Brandon LaFelkin llega de los Carolina Panthers. Por su parte, el equipo de los Miami Dolphins tiene como principal objetivo darle tiempo a su mariscal de campo Ryan Tannehill que entra en su tercer año y que fue el mariscal de campo más capturado durante la temporada 2013. Sí hay que mencionar que se esperan muchísimos puntos en este encuentro, por lo tanto, vamos a tomar las altas por encima de 47 puntos que nos ofrece la casa de apuestas Pinnacle Sports. Es la mejor apuesta para este juego de la edición esta de la conferencia americana, Dax. Bueno, Alonso, muchísimas gracias por este análisis y esperamos tenerte de vuelta pronto. Un gusto, Dax. Y para más información sobre este y otro juego más, recuerden que pueden visitar MipronósticoDeportivo.com. También encuentran los en Facebook como Mipronóstico Deportivo y en Twitter como arroba MP Deportivo. Y para Sportsbook Review.com, soy Dax Floyd.